El empate de Ormeas Torella y Vargas con una volada espectacular, la que le hizo justo en el partido en la selección. Empate uno por uno, todo lo que finalizó primera en su grupo, subo a 26 partidos y victa, 23 de ellos con el propio Renzo. El próximo sábado, el cuarto de final, se enfrentará a la mano. Será en Lenda, en Arizona, donde Colombia a las 5 de la tarde, con transmisión del gol de Caracol, intentará buscar su clasificación a la semifinal de esta Copa.